En la historia, infinidad de religiones se han tratado de explicar en base a sugerencias e interpretaciones cómo es el paraíso, pues al ser el lugar más demandado por la mayoría de personas será recompensado con una vida sin ningún problema y mal, además de que ésta será eterna. A pesar de esto, muchos desconocen exactamente cómo es el cielo, siendo la versión cristal el más popular de todos. Esto hace que no se tome tanto en cuenta la versión del resto de religiones, creando esa ignorancia. Y es por eso que hoy te hablaré sobre cómo es el paraíso según el Islam. Antes de hablar sobre el aspecto del cielo, es necesario conocer exactamente cómo se llega y qué importancia tiene. Al comenzar el fin del mundo, todas las personas que fallecieron serán resucitadas y éstas serán juzgadas por el mismo alá, y durante el juicio serán diferentes pruebas a las personas para determinar si son aptos para entrar en el cielo o en el infierno. Mientras ocurre esto, las personas caminarán sobre un puente conocido como Asirat, que debajo de éste se encuentra el infierno y a sus alrededores el cielo. Y al frente del puente está el propio alá. El cielo cuenta con 8 puertas y varios niveles para un tipo de creyente específico que un gran tamaño abarca tanto los cielos y las tierras como en el mundo terrenal. Dentro de ella hay una gran variedad de ríos y jardines, quienes a su vez tienen infinidad de vegetación y árboles. Siendo el árbol Tusa uno de los más importantes, pues hacer sus raíces de oro le da un hermoso espectro. No obstante, el más relevante de todos es el Sidrat Almuntaja, quien es el árbol del mundo. Este tiene una hermosa forma que las personas no pueden describir y es similar al árbol de Sidra. Además, el tamaño de sus hojas es igual a la de las orejas de los elefantes y sus frutos son enormes. Y según la leyenda, la cantidad de hojas que tiene es igual a la cantidad de personas que hay en el mundo. Además, cuando sus hojas caen, es igual a la cantidad de personas que fallecerán el próximo año. Ahora bien, el paraíso se conforma con 4 jardines principales, quienes el ADN, Firdaus, Maba y Naim. Y el ADN es en realidad el EDEN y este es uno de los lugares más hermosos de todo el paraíso. Se piensa que allí evitan profetas, mártires y algunos justos, y esto podrán ver el rostro de Allah. El jardín Firdaus es el más importante de todos, pues desde allí comienza el trono de Allah. Además, en cada jardín hay dos manantiales con dos diferentes tipos de frutos y estos estarán al alcance de todos. También debajo de ellos hay otros dos más, sin embargo, estos son diferentes, ya que son de color verde oscuro y sus frutos son como las granadas. Por cada jardín hay dos manantiales y en todos hay hermosas doncellas con hermosos ojos, quienes estas son puras, y son conocidos como las Uris. Y estas esperan a los creyentes dentro de pabellones y al no ser tocados por ningún hombre se convertirán en sus acompañantes. También el paraíso está conformado por 4 diferentes ríos, quienes son similares al Sildaria, el río Amudaria, el de Eufrates y el río Nilo. Y dentro de ésta fluyen agua, leche, vino y miel. En el suelo hay una gran diversidad de mares y ríos, además de que el Salsabil es la fuente de algunos de ellos. Sin embargo, uno de los ríos más famosos es el Alquetuar, quien tiene en sus bordes cúpulas de perlas y su agua es más blanca que la leche y más dulce que la miel. Además, en una de las puertas del cielo está el río Barique y los martires están en su orilla. A diferencia de otras religiones, no está prohibido el vino y éste no emborrachará a las personas. Además de que diversos actos que en otros paraíso serán penados, en éste está permitido. Como había mencionado, el cielo tiene diferentes niveles y dependiendo de cuán buena persona fuiste en tu vídeo entrarás a un grado distinto. Quienes estén en un rango mayor tendrán un mayor gozo, en el caso contrario será inferior. Dentro de los rangos del cielo, el wasil es el más importante de todos y el yo levita exclusivamente Mahoma. Pues al ser el profeta más importante del Islam y quien difundió más la religión es el más recompensado. También los martires están en los altos rangos y aquellas personas que al momento de estar vivos se preocuparon y duraron sus segundas intenciones a quienes los necesitaban son bendecidos. Además, en el cielo no hay noche ni sol, sino simplemente hay una luz que orilla por siempre y para distinguir cuándo es de tarde o de madrugada se utiliza el brillo del trono de Allah como referencia. Con una gran belleza el cielo está construido con ladrillos de oro y plata, además su base es de zafiro. Y tiene un camino de piedra que contiene tanto zafiro como esmeraldas y al tener impregnado hermosos aromas estas recorren largas distancias. Anteriormente había mencionado que hay frutos dentro de este y existe una gran variedad como son las uvas y las granadas. Además de esto hay una gran diversidad de animales. Al momento que los creyentes lleguen en el cielo serán saludados por los ángeles y dirán La paz sea con vosotros, porque habéis soportado con paciencia. Y cada nivel está custodiado por los ángeles prefectores llamados Ritwag y a diferencia del cielo cristiano elano reside en el paraíso. Además los creyentes habitarán cerca de Allah y tendrán sus propias casas y dentro de ellas hay una gran cantidad de lujo si no hay límite en lo que es de las personas. Estas usarán vestidos de color verde de una fina seda y con brasilientes de oro y perlas serán adornados. Como en cualquier paraíso las personas serán inmortales además de que siempre serán felices. Sin embargo está diferente con las otras religiones, pero los creyentes tendrán la edad de 33 años y su posición será la misma y nadie será mejor que otros sino todos serán iguales. Además dentro de estas las personas podrán casarse aunque no podrán tener hijos. Y estos tendrán sirvientes con una apariencia hermosa como las perlas protegidas. Ahora bien, antes mencioné sobre el jardín del Edén y este es un tema de debate entre los musulmanes pues algunos creen que este jardín es el mismo al de Dan y Eva. Al momento de abrir las puertas el primero de todos que entrará es el profeta Mahoma y los creyentes entrarán por medio de grupos. El primero de todos serán 70.000 personas además algunas puertas de las octavas son para personas específicas ya que dependiendo de las acciones del creyente cuando está vivo puede acceder a una puerta o no. La octava puerta nombrada como el Rayan es exclusiva para las personas que ayunaron en su vida. Además existe la puerta para quienes oraron con mucha frecuencia y existe para quienes dieron calidad de su vida y para quienes difundieron la palabra de la en todo el mundo. Espero que te haya gustado mi vídeo, si es así por favor suscríbete a mi canal y comparte el vídeo con tus amigos. Sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!